Bueno, pues hoy intempestivamente se convocó una rueda de prensa en las áreas de seguridad del gobierno del estado y no sé si también estuviera el grupo de coordinación, Carmen. Carmen Martínez estuvo ahí en el C5 y entonces te lanzaste. Sí, hola, pues buenas tardes. Ya se le está haciendo costumbre convocar de última hora para presentar resultados en materia de seguridad y pues nos fuimos a una rueda de prensa como la conocemos acá de bomberazo a las 10 de la mañana en las instalaciones del C5. Sí, bueno, hoy no estuvieron todos porque hay ocasiones en las que sí están presentes todos. En esta ocasión además estuvo el procurador Carlos Amarripa, organitos, 10 organitos. El general. El general 10 organitos, el representante de la Policía Federal y el secretario de Gobierno, también Gustavo Rodríguez Junquera. Para analizar cuáles son o cuáles... Faltaba Álvaro Cabeza Vaca. Sí, y el gobernador que andó de viaje. No, pero sí, sí había un buen cuadro, ¿no? Sí, sí había una... El gobernador fue a Estados Unidos. Sí, se fue a Estados Unidos, anda en Los Ángeles. Entonces, bueno, estuvo ausente este día en la rueda de prensa que ofrecieron. Pero, pues, importante mencionar que se dieron los resultados del primer bimestre de 2018. Hay que tomar en cuenta que este primer bimestre... No lo estaban haciendo, Carmen. No, no lo estaban haciendo. Es nuevo esto. Es una estrategia nueva y es la segunda vez que se convoca para dar resultados después de la entrada en acción de la Policía Militar. Convocaron una vez que fue el 30 de enero para anunciar el funcionamiento de la Policía Militar, para dar el arranque. Convocaron después el día 10 de febrero para los resultados a los primeros 10 días y convocaron en esta ocasión, ¿no? Ya 10 de... 9 de marzo, casi un mes, para dar los resultados del primer bimestre. ¿Estamos mejorando? ¿Qué dicen ellos? Ellos siempre dicen que estamos mejorando. Pues ellos mencionan que si hay mejoras. Díaz Organitos mencionó que hay mejoras, sobre todo en el municipio de León. Que aquí es curioso, ¿no? La declaración que dice. Hay mejoras en el municipio de León porque hubo días en los que no se presentó ningún homicidio. Esa es para ellos una mejora considerable. Un día sin un homicidio es... ¿Y la evolución de las cifras globales? ¿Qué les dice? No, yo considero... Después de enero fue un desastre. Sí, yo considero que no hubo una mejora realmente significativa porque, primero, para empezar, en el mes de enero se reportaron 172 homicidios y en febrero 156. O sea, en realidad la diferencia no es demasiada. Hay que considerar que febrero tiene menos días que enero. Y además ya existe aquí en el mes de febrero la participación de los elementos de la brigada militar. Entonces, bueno, creo que no fue un cambio considerable, no fue una reducción significativa. Y, pues, es una cuestión que hay que hacer. ¿Aparecieron narcomantas en este mes? También. Y, bueno, también hay que considerar que muchas de las víctimas en este momento son menores. Víctimas colaterales que también han sido ahí victimizados y criminalizados por las autoridades. El tema del que se habló, según entiendo, porque después de lo que han dicho ayer se les vino una ola de crítica. Sí, 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 también hubo ahí señalamientos al respecto. Pero, bueno, en cuanto a las cifras, pues, Díaz Organitos mencionó, el general Díaz Organitos dijo que, efectivamente, en la zona de los municipios de Apaseo el Alto, Apaseo el Grande y Celaya, hay cuestiones que están fallando en la estrategia y que se van a estar revisando para poner mayor énfasis en estos municipios, considerando que, bueno, no hay, no ha descendido ahí el número de homicidios. El susto de ayer a los policías, a los agentes de investigación criminal, como se les llama a los policías que antes eran ministeriales federales, donde aparentemente se les intentó secuestrar, se logró frustrar por una rápida movilización. ¿De eso no se habló? No, de esto no platicaron al respecto, nada más mencionaron que, bueno, sí se está dando atención a los homicidios, pues, de elementos de las diferentes fuerzas, de las diferentes corporaciones de seguridad y que es el tema que tienen por el momento. Entonces, pues, yo creo que son resultados que presentan, resultados que a mi parecer, digo, como reportera y como ciudadana, no son los resultados que nosotros deseamos. ¿Hubo oportunidad de preguntar? Sí, sí hubo oportunidad de preguntar. La verdad es que las respuestas siempre vienen en el sentido de cantar victoria, de resaltar los pocos resultados que se generan. No, de explicar. No, de explicar, no. Es más propaganda que información. Y aparte es el discurso, ¿no? Que hay coordinación entre el grupo de seguridad, que siguen revisando cuál es la estrategia, que van a revisarse algunas fallas. Entonces, en realidad, un tema como tal, un discurso como tal, una explicación al respecto no la hubo. Y, bueno, hablando ya del tema de las víctimas de los menores que han sido víctimas de homicidio, le preguntaron otra vez a Carlos Amarri Paguirre qué pasaba con esta situación, ¿no? ¿Cuál era el tratamiento que se estaba dando a los menores de edad que habían sido víctimas de homicidio? Porque hemos estado contando a varias víctimas colaterales en el municipio de Silao. ¿Bebés? Sí, bebés también aquí en este municipio. Entonces, es un asunto delicado, un asunto que ha preocupado a la ciudadanía. Y que, bueno, ya el gobernador Miguel Márquez y después, posteriormente, también Carlos Amarri Paguirre, mencionaron que estos homicidios venían a consecuencia de que los papás o algún familiar cercano de estos niños tenían vínculos con el crimen organizado. Y, bueno, esta era una forma como de justificar o evadir la responsabilidad. Decir, bueno, pues es que ahí hay una conexión y, pues, ¿no? Es prácticamente el discurso que hizo. Sí, en lugar de hablar de que hay grupos violentos actuando en Guanajuato que están llegando a estos extremos, lo cual es una situación preocupante y que el Estado debería estar metido en una respuesta conforme a lo que marque la ley, dan explicaciones de por qué pasan estas cosas. Entonces, no, queremos que no pasen, queremos que ustedes actúen. No nos digan, hay gente mala en el mundo. Sí, sí, sí. No, bueno, qué barbaridad. Y, bueno, hoy, Carlos Amarri Paguirre, creo que ya cambió un poco el discurso. Espero que le hayan dado una regañada, no sé, o estos comentarios que están en las redes sociales, yo creo que ya lo hicieron entrar un poco en razón. Y lo que menciona ahora es que, si bien sí hay, en la mayoría de los casos, una relación, no es una justificación para que los niños sean víctimas, porque ellos no tienen una relación directa con el crimen organizado. Entonces, menciona que lo que van a estar haciendo es darle prioridad a las investigaciones que lleven menores para poder resolver los casos. Y, además, señaló que la propia Procuraduría de Justicia del Estado tiene un fondo de atención a víctimas y que este fondo está dando aproximadamente 200 ayudas de manera mensual a las personas que han sido víctimas de algún delito, incluyendo el homicidio, y que, bueno, estos fondos también van a ir canalizados principalmente a las familias que padecieron esta pérdida, pues, lamentable, ¿no?, de un menor de edad. Sí, porque han matado, por ejemplo, a sobrinos, niños que van con sus tíos, ¿no?, con sus papás. Con sus abuelas también, sí. Bueno, la capacidad de rectificar es importante y no persistir en los errores. Márquez también lo dijo. Espero que en su momento también sea más cuidadoso con sus declaraciones. Porque es el gobernador y es un líder de opinión como tal, ¿no?, y su opinión importa. Importa, sobre todo, al interior del propio gobierno. Si el gobernador justifica abajo, pues, tómalo, contento, ¿no?, ya lo dejó el gobernador. Sí, ya ahí se lo pueden respaldar. La señal que manda no es buena. Carmen, gracias. Gracias, Arnoldo. Fue lo más relevante. Sí, fue lo más relevante. En la cuestión de seguridad. Bueno, y vamos a ir a un enlace telefónico con Alfonsina Ávila.